Bueno, hemos visto calcular campo magnético, ¿verdad? Ahora, no sé si recuerdan cuando hacíamos campo eléctrico, lo hacíamos por integrales y luego vimos el método por ley de Gauss. ¿Se acuerdan que por ley de Gauss solían ser más fáciles para ciertos casos? No era así como general. Y aquí también existe lo mismo, existe ley de Ampere. Ley de Ampere para calcular campo magnético. Y como en vez de la integración. Así. Vaya. Entonces, vamos a ilustrar eso calculando el campo magnético que produce un solenoide. Un solenoide en síntesis es eso que ven ahí ilustrado, oiga. Es eso, es una bobina. Es una bobina y tenemos solenoide, ese es un solenoide recto. Si la bobina la enrolla, digamos, alrededor de una dona, ese es un solenoide toroidal, o toroide. ¿Ok? Toroide. Cuando es como una dona, enrollada de alambre alrededor, por supuesto. Entonces, en este ejercicio haríamos calcular el campo magnético que produce un solenoide en el interior. Porque ahí es donde se ocupa. Tanto que en el exterior se asume cero. Oiga. Porque si ustedes dibujaran el solenoide por acá. No. Si ustedes dibujaran el solenoide por acá y quieren ver el campo magnético, pues serían líneas como así, ¿verdad? Como lo mismo que el campo magnético de un imán de barra. Y por acá habrían unas líneas así un poco ralas, ¿sí? Que digamos, sobre todo aquí cerquita, prácticamente el campo magnético es cero, ¿sí? Afuera es cero y adentro es intenso. Además de ser intenso adentro, el campo magnético tiene la característica, miren, de que es uniforme. Por eso en los laboratorios utilizamos los solenoides como para generar campos magnéticos uniformes. Y solemos hacer experimentos adentro del solenoide, ¿verdad? Para obtener campos magnéticos uniformes. Bueno, entonces nos interesaría es medir el campo magnético en este punto, es lo mismo que en este, lo mismo que en este. En todo el interior del solenoide el campo magnético va a ser el mismo. Pero si medís el campo magnético aquí te va a dar una cosa. Si lo medís acá te da casi cero. Aquí te da cero, aquí te da más grande, más grande. Acá más chiquito. Entonces afuera ven como las líneas se extienden. Pierden densidad. Pero en el interior son uniformes. El campo magnético es uniforme y ese es el objetivo. Para ello se ocupa la siguiente fórmula, que es la fórmula que ya era ley de Gauss. Aquí sería ley de ampere. Sí, ampere. Entonces la fórmula dice así. El campo, perdón, la circulación integral cerrada del campo magnético sobre una línea. Sobre una línea es igual, allá era a carga encerrada entre épsilon sub cero, ¿verdad? Aquí sería corriente encerrada. Y no sería entre épsilon sub cero, sino que la mu viene aquí. Que es la permeabilidad del momento. Sí. Y la pongo abajo o arriba. Sí. Ayer les dije, la épsilon va abajo y es recíproca con la mu. Les dije, entonces esta le toca arriba. Entonces sería mu sub cero. O mu en general, si fuera otro material. Si el núcleo del solenoide es bien común llenarlo con hierro dulce, por ejemplo. Sería para el hierro dulce. Pero acá lo vamos a ver solo, no vamos a tocar ese caso. Oigan, en magnetismo no vamos a ver como allá que sí vimos con dieléctricos. Aquí no. Entonces sería mu sub cero por la corriente encerrada. Entonces esa es la ley de ampere, digamos, como ley de Gauss. Acá es corriente, no es carga eléctrica. Y la constante es mu. Entonces, y va arriba, no va abajo. ¿Verdad? Entonces con esa ley se puede calcular. Para ello. Procedemos. El solenoide tiene las siguientes características. Si vos compras un solenoide, lo que te interesaría saber podría ser es dos cosas. El número de vueltas que tiene y la longitud. Posiblemente también te interese el diámetro. Para unas cosas interesa, para otras no. Más adelante, si logramos llegar al tema de inductancia, ahí importa el volumen del solenoide. Oigan, aquí no. Entonces, por el momento nos interesa eso. Y podemos simplificar hablando de la densidad de líneas. Observen qué sería eso. La densidad de líneas, la n chiquita. Si al número total de líneas lo dividís entre el largo, te va a quedar cuántas líneas hay por centímetro, por ejemplo. Ey, necesito un solenoide de 3.000 líneas por centímetro. Tengo uno de 2.500. ¿Qué sirve? Oigan, eso es como la asignatura del solenoide, como su característica principal. ¿Verdad? Sus, ya dije que las dimensiones en algunas cosas se ocupan, pero quizás lo más básico es su densidad de líneas. Como si solo una cosa vas a reportar, reporta eso. Ok, entonces, hacemos un esquemático como un corte traversal del solenoide y, este, bueno, lo he colocado, quizás lo estoy viendo de atrás, miren. Lo he cortado, pero la perspectiva le he tomado que lo estoy viendo de ahí atrás. Aquí, lo estoy viendo de allá, porque yo miro que la corriente arriba se embute y emerge por abajo. ¿Verdad que sí? Lo estamos viendo de allá atrás, el solenoide. Y, y ahí pueden ver ustedes ilustrada la corriente, la corriente, ¿verdad? Se embute por arriba y emerge por abajo. Este, el campo magnético sería en este momento. Esa dirección, ¿verdad? Si yo tomara una sola espira. Una sola espira aquí. Entonces, la corriente por allá atrás baja, ¿verdad? Entonces, si le aplico la ley de mano derecha de ayer, ¿para dónde iría el campo? ¿A la izquierda o a la derecha? Acá. Ahí va, a la izquierda. El campo va a la izquierda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? Estas. Son el campo. Justo estoy discutiendo eso, porque te vi haciendo vos las maromas ahí. Entonces, estoy viendo eso. El campo iría así, y si lo ves por abajo, la corriente viene para afuera, el campo va aquí, ¿verdad? Entonces, es importante, como vimos ayer en el estudio de la espira, de que contribuyen, la de arriba contribuye un campo a la izquierda, la de abajo también. Fuera yuca, que fueran contrarias, que la de arriba empujara para acá y la de abajo empujara al revés. Ahí no habría campo prácticamente, ¿ven? Pero, así trabaja la naturaleza, entonces. Entonces, el campo se ve claramente que está bien dibujado ahí, ¿verdad? Para la izquierda, ¿ok? Porque lo que hacen las espiras es que se suman. Si fueran ralas, ellas tienden a girar aquí, ¿ve? Pero aquí, cuando quiere, la agarra esta otra, ¿sí? ¿Me entienden? Si tengo dos espiras así, tiende a girar aquí, ¿ve? Tiende a, pero cuando viene y lo agarra la fuerza del otro alambre, mejor se viene para acá. No sé si ven, igual aquí arriba, tiende a venirse aquí, tiende a girar aquí, pero como aquí hay otra fuerza que lo empuja para allá, entonces lo que hace es esto. Así se hace el campo alrededor de esas espiras, así se haría el campo, ¿ven? ¿Sí? Vaya. Entonces, hasta ahí estamos bien. La fuerza que va a cruzar es mayor que la que está entre medio, que es cero, lo puedo ver así. De las dos espiras, con el dibujo que dice. Aquí, aquí es cero, ¿sí? Ajá, y por eso pasa por encima. Aquí hay una fuerza aquí, digamos, y la otra viene aquí, ¿ven? Yo lo vería así, ¿ve? Se va recto mejor. ¿Verdad? Las dos fuerzas esas empujan y mejor se va recto. ¿Qué es lo que hace? Que se arrepiente y se viene para acá. Ajá. Bien, eso es bonito verlo, oigan, ahí uno va entendiendo la armonía y la desarmonía. Ahí vamos a ver más, vamos a seguir viendo cositas de eso. Vaya, entonces, ahora para aplicar la ley de Ampere, bueno, ese sería el campo ilustrado, ¿verdad? Pero creo que no nos interesa mucho, porque nos va a interesar ahí adentro nomás. Afuera vamos a decir es cero. Ok, lo aproximamos a cero. Ley de Ampere, ¿se acuerdan? Invéntese una superficie gaussiana. Aquí yo digo, invéntese una línea amperiana. Porque aquí es integral de línea, ¿ok? Integral de línea, acá, eso se llama la circulación. Yo no sé si ustedes en matemática estudian eso. Circulación, ¿ok? Esas integrales de línea son comunes y se llaman circulación. Esa es la circulación del campo. Entonces, esa integral de línea, entonces te inventas no una superficie gaussiana, porque allá era una integral de superficie, sino una línea amperiana, ¿ves? Y entonces, en este caso ilustrativo, pues así de... Eso es que se llama circulación, les decía, ¿verdad? En este caso ilustrativo, pues van a ver la que vamos a escoger. Y van a ver qué obvio es, por qué razón. Oigan, empecemos a escogerla. Vamos a tomar un primer segmento, que es esa flecha roja. Ahí estoy dibujando la línea, no el campo, ¿ok? Esa es la línea amperiana. Y la línea lleva sentido, va. Lleva sentido la circulación, va para allá, no viene de regreso. Por eso le pongo saeta, flecha, punta. Entonces, luego para acá, luego al revés, y luego regreso al punto de partida para cerrar. Mi línea amperiana sería un rectángulo y va a girar en sentido horario, ¿ok? La línea amperiana es un rectángulo y la vamos a recorrer de forma horaria para ir a favor del campo, por eso lo hice. Porque abajo voy a favor del campo. ¿Sí? Puede, a la ley no dice que se tiene que ser a favor, pero coseno de cero es más fácil que coseno de 180, no sé. Como que es más conveniente. Va, entonces ahí tenemos la línea y tenemos que aplicar ese cálculo que está ahí. Las dimensiones, como es inventada, le vamos a llamar al lado mayor H. Oigan, y el lado menor en realidad no lo vamos a ocupar, ya van a ver por qué. Y eso se va a llamar, la circulación la voy a dividir en cuatro circulaciones, porque circulación no necesariamente es cerrado, las circulaciones pueden ser abiertas. Yo ahí les estoy hablando de la circulación uno, que es el segmento mayor, el segmento de adentro. Esta es la circulación uno, ¿eh? Esa. Entonces, circulación, aunque el nombre dice, no quiere decir cerrado, oiga. ¿Ok? Y luego voy a hablar de una circulación dos, que va a ser el segmento vertical, y así la tres y la cuatro. ¿Ok? Vamos a, como son integrales, pero por la regularidad, mejor las vamos a dividir en cuatro integrales, separadas. Porque en una es perpendicular, en otra es paralelo, y en la otra es cero. Afuera es cero, adentro es paralelo, y en la de los lados es perpendiculares. La cosa que voy viendo es que en los lados va a dar cero, porque el campo, estoy en producto punto. Miren, estamos en producto punto. V por L, en los lados va a dar cero, porque es perpendicular, ¿verdad? Es perpendicular, seno de cero, coseno de cero, es, ¿no cómo era? Aquí es coseno, coseno de noventa, perpendicular, coseno de noventa, es cero. Sí. Entonces, en los lados va a dar cero. Afuera, el campo es cero, va a dar cero la circulación. Y todo esto se va a resumir a la circulación uno nomás, las otras dan cero. ¿Lo logran prever desde ya? Sí. Que por eso es incluso conveniente, porque la circulación uno es un campo paralelo, uniforme, eso está chiche, la dos y la cuatro son perpendiculares, va a dar cero, y la tres da cero porque el campo es cero. Cero por algo da cero. Entonces, aquí lo tengo así como desarrollado, ¿verdad? La circulación total sería la suma. C1 es B por H, miren. B, que es la incógnita, y H es Sb. El vector que puse ahí abajo en rojo. B punto H. Eso es H, ¿ve? Y el vector B, aquí. Ahí está el producto punto, a B por H. Entonces, ahí no tengo que integrar, solo es un producto. Es B por H por coseno de cero. ¿Sí? O sea, B, H. B vale, es la incógnita, y H era inventada. ¿Ok? Entonces, la circulación uno es B por H, y eso está súper fácil, va, porque para esta otra, le llamé A, pero como el campo es perpendicular, B, entonces, C2 es B por A, B por A por coseno de noventa, y ya habíamos previsto que era cero. C3 es cero, porque el campo es cero. La razón de por qué C3 es cero, porque el campo es cero. No me vayan a decir por qué es perpendicular. Ella es, bueno, no hay campo, no se sabe si es perpendicular o qué diablos, porque B es cero. Y la C4 es cero por la misma razón que la 2. Entonces, ahí tenemos, el total que la circulación, yo dije, sin andar con tanta paja, se resume a B por H. ¿Verdad? La circulación total. Ahora vamos a hacer la ley de Gauss, que dice, la circulación cerrada es igual a mi sub cero por I encerrada, pero la C total, ¿verdad? C ahí es la C total, no es C1 ni nada. Entonces, B por H es igual a mi sub cero por N I. Vaya despacio. B H ya lo teníamos cocinado, mi sub cero, N I. ¿Qué hay con N I? ¿Cómo ven N I? Ajá, ¿por qué hago eso? Fíjense que no me voy a confundir con esta N, ahí cometí un error de usar el mismo símbolo. Aclaro, no es esa N. Es otra N. Es una N particular. No es la N minúscula tampoco, porque esa la ocupe aquí. Es otra N, N prima, yo qué sé. N I. Fíjense que lo que he dicho, estoy diciendo ahí, es que la corriente encerrada es igual a esa N prima por I. Eso estoy diciendo, ese es el postulado. La corriente encerrada, ¿encerrada dónde? Pues en la cosa voladiana, ¿va? En este caso se llama, bueno, yo le digo así, en el libro no dice así, oiga, se llama línea amperiana. Yo le he puesto así, pero el libro no usa el término, simplemente no usa un nombre. Entonces, es la corriente encerrada dentro de la línea amperiana. ¿Les tiene su lógica eso? ¿Qué sería N prima? Sí, eso es el producto. ¿Y solo N prima qué sería? La línea. ¿Qué sería N prima I? ¿Qué creen que quise decir cuando dije N prima? No será que es el número de chibolitas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, algo así, solo que eso es un esquemático. No son seis. Pero N prima sería, en este caso seis, si fuera de acuerdo al dibujo, ¿les parece? Multiplicado por I. Pónganle que cada hilo lleva 10 amperios, Francisco. ¿Cuánto es la corriente total que circula dentro de la línea? Ajá, sería 60 amperios. Por eso es N prima por I. Donde N prima es el número de hilos que quedan dentro, encerrados en la línea amperiana. ¿Ok? Pero no es seis. Eso de seis es por esquemático. ¿Cuánto es en realidad? No es seis. ¿Cómo puedo saber cuánto vale N prima? Conociendo el número de la noventud y las vueltas. Ok, ya me puedo, mira aquí, la N minúscula sí es el dato que tengo. Eso es de mil vueltas por centímetro, yo qué sé. La N minúscula, entonces, ¿ah? Podría tomarlo como un pito. N minúscula es la densidad, mil lilos por centímetro, lo que sea, pero es N minúscula. ¿Qué me decía? ¿Qué me dices? Lo que quiero es N prima es igual a la densidad, dice Francisco, multiplicada por... No se confundan, no se confundan, ¿ok? Quiero saber cuánto es ese seis en realidad, ¿va? Porque no es seis. Y ahí me sugeriste multiplicar la densidad de líneas, cuántas líneas hay en cada centímetro por... ¿Qué? ¿Cuánto es seis, cuánto es en verdad, de acuerdo a los datos que tenés? Los datos que tenés son lo largo del solenoide y la N minúscula la tenés, la densidad, les dije yo. Casi que esa es la que vamos a ocupar. Esa sería la... ¿Cómo se llama la longitud del... ¿Cuánto? Del H. H. Entonces, eso se resuelve así, ¿les parece? Ajá, perfecto. Entonces, N prima va a ser N minúscula por H, densidad por... Va, chivo, aquí lo pongo ya entonces, está resuelto, ahí está, miren. El N millo, que es esa N, que no debe usar N mayúscula, es H por N, ¿verdad? Y ya se entiende por qué, porque ustedes lo dedujeron. Y entonces, ahí llega el momento en que se cancela la H, porque la H fue inventada y no podía quedar en la respuesta. Ven los dos miembros y se nos cancela y ya tenemos la respuesta final. El campo es MONI, ¿verdad? MONI, ese es el campo de un solenoide, esa es la fórmula, es bien usada, digamos. Esa se queda grabada. La primordialidad del campo, ¿verdad? ¿Del vacío? No, la primordialidad magnética. La primordialidad magnética por el número de... Por la densidad de vueltas. La densidad que son los números de vueltas. Por metro. Por metro. Por la corriente. Por la corriente. Así de sencillo, así puedes hallar el campo en un solenoide. O sea que la fuerza del campo depende del número de vueltas y la longitud que tenga. Del número de vueltas y no de la longitud que tenga. Pero sí, ¿de cómo? Depende del número de vueltas. Ah, me decís, ya ya te entendí. De N sobre L. Ah, pues sí, tenés razón. En síntesis de la densidad. Sí, la densidad. Entonces, ¿ven por qué la densidad es clave? Porque los solenoides sirven para hacer campo magnético. Esa es su función. No sirven para otra cosa, normalmente. ¿Cómo un eléctrico magnético? No. Esa es una de las aplicaciones del solenoide. También los solenoides que le llaman así en los carros. Que jalan un núcleo. Esa es otra aplicación del solenoide. En solenoides. Tiene el mismo nombre, ¿va? Pero por ser un solenoide le llaman solenoide. Pero esa es una aplicación. Va, entonces, ahí estamos con esto. Fíjense que vamos a ver el caso de un toroide. Del solenoide toroidal. Veamos otro caso. Quiero que veamos otro caso. Bueno, hagamos uno sencillo. Un hilo recto, ¿sí? El que no pude hacer ayer, ¿se acuerda? El hilo recto. Pero sí lo vamos a hacer por integración. Yo les prometí eso. No ahora. Solo lo vamos a hacer ahora por amper. El hilo recto. Tenemos nosotros un hilo conductor. Lleva, por lo tanto, una corriente eléctrica. ¿Sí? Y nos interesaría saber cuánto vale el campo magnético en este punto. ¿Sí? Eso. ¿Verdad? Es el ejercicio de ayer, el que suspendimos. Entonces, lo vamos a hacer por amper. Van a ver qué fácil sale. Este, hay que inventarse una línea amperiana. ¿Ok? Esa línea se nos ocurre una horita. Si quieren, antes de pensar en la línea amperiana, piensen cómo es el patrón de líneas de campo alrededor del alambre. ¿Cómo es el campo ahí? ¿Qué figura tiene? Son círculos. Va un puño de círculos alrededor del alambre, los que te puedas imaginar. ¿Verdad? Me va a interesar un círculo particular que es el que pasa por el punto en cuestión. Entonces, este. Y la saeta sería así. Esa es la línea de campo, no es línea amperiana, es la línea de campo que pasa por el punto, es la que nos interesa en realidad. Por eso dibujé esa. La saeta, fíjense si la hice bien. Está al revés, va, como que está equivocada. Entonces, la saeta en realidad viene aquí. Regla de mano derecha, coges el alambre así, va. Ahí va, está muy bien. Entonces, ahí está. Ok. Si yo quiero representar, por favor, pido la atención de las cuatro que están aquí, las cuatro personas. Miren, si yo quiero representar el campo magnético, voy a escoger un color más fuerte, si yo quiero representar el campo magnético en el punto en cuestión, va a ser un vector, ¿verdad? Porque esa es representación de línea, la que he hecho. Esa es más pictórica, te da una vista más global del caso, pero menos precisa. Ahí no sabes qué magnitud, pero si yo lo dibujo como un vector, ese tiene ángulo, magnitud y todo. Representémoslo como vector en el punto en cuestión. ¿Cómo dibuja el vector? Ese es importante, por eso les pedía a los cuatro que me regalaran aquí su atención. Es bien importante. El punto en el campo magnético también, entonces iría la línea de la, esta es la corriente, en la línea, y buscaría hacia el campo, sería hacia el norte, hacia arriba. No, no sería hacia arriba, el campo magnético. El campo magnético es esa línea verde, prácticamente. Pero así está representado como línea de campo, que esas son curvas, ¿verdad? Esas son una representación antigua. Lo moderno es vectores, que en los vectores no hay vectores pandos. A mí se me ocurrió que deberíamos desarrollar el álgebra de los vectores pandos, vectores curvos. Yo creo que ya ha de existir. Nunca lo he visto yo. Ajá, vaya, entonces ese punto, ¿cómo es el campo ahí? Un solo vector, una flecha. ¿Para dónde lo dibujo? Hacia adentro, buscando la dirección de la corriente. Tampoco es así. Tendría que ser tangencial a la línea. A la línea del campo. ¿Verdad que sí? La saeta a favor. Efectivamente, entonces, este es el vector campo. Es que eso es lo que andamos buscando. Eso es lo que yo he pedido, digamos. El vector campo. Esto es el vector campo. ¿Ok? Ese es, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Entonces, yo podría venir y borrar todo esto. ¿Ok? Y dejar solo eso. Eso sería como más limpio, más, más preciso. ¿Verdad? La línea sirve para tener una idea cómo es el campo en otros lados. Porque la línea sirve para saber cuánto mide el campo en otro lado. O sea, la línea te da un general de todo el rededor. Porque si solo te enseñara eso, no sabrías cómo es en otro lado. Le voy a escribir un mensaje. ¿De esa forma que lo he dibujado no es paralelo, es perpendicular a la corriente. Tanto que voy a devolver la línea para que tenga... va, es un... ¡Ah, no, hombre! Vos estás confundido. Sí, ya entendí la confusión. Ajá, ustedes lo tomaron como que fuera a lo largo de la alambra. Pero ya me entendieron. La perspectiva no es fácil. Ajá. Ahí, cabrón. Así va. Ya estamos en eso, ¿sí? Vaya, chivo. Entonces, vamos a hacer eso andamos buscando. La dirección ya se sabe. Es perpendicular al alambre en el sentido de la saeta de la línea. Eso ya se sabe, ¿ok? La magnitud nos interesa saber y ya solo eso va porque ya sabemos la dirección y el sentido. Y entonces, para eso, hay que inventarse una línea amperiana y su circulación respectiva. ¿Cómo hacemos la línea amperiana? ¿Cómo convendrá aquí la línea? Allá vieron el anterior, en un solenoide salió un rectángulo. Aquí va. Eso nos salió excelente. Vieron que por eso lo han puesto así en los libros. ¿Y aquí? Usar la misma línea de campo. La línea de campo. Irnos a lo largo de la línea de campo. Eso es lo que suena más inmediato. Hay que probarlo. Y eso es en realidad. Oiga, entonces, aquí como que conviene irse a lo largo de la línea. La línea amperiana para nosotros va a ser este, va a ser esta. Esa va a ser la línea amperiana. Coincide con la de campo pero es otra cosa. ¿Verdad? Y la vamos a recorrer a favor de la saeta para que el ángulo sea cero. ¿Ok? Entonces, lo que voy a tener ahí, lo que voy a tener ahí además sería un vector voy a tener un vector así, un vectorcito aquí y ese vectorito sería el diferencial de línea un trocito de la línea y tiene dirección. ¿Sí? Y entonces haríamos B punto DL ¿verdad que sí? Que sería igual a la magnitud de B por la magnitud de DL No más va porque el ángulo es cero y SDL si quieren solo renombrémoslo ADS insinuando que es un arco un arco ADL es cualquier línea que me decía ayer R aquí es o R o arco en este caso ¿verdad? Entonces B de S sería ese es el producto punto ¿ok? Para poder ir a aplicar a la fórmula la fórmula decía que la circulación era igual a la integral de B punto de S ¿sí? Y es igual a la corriente encerrada por mu sub cero ¿sí? En este caso esto es B punto de S hay que integrarlo y va a ser mu sub cero por y la corriente encerrada aquí aquí era encerrada y aquí ¿cuánto es la corriente encerrada? No es NI dentro de la línea ¿qué corriente queda? La I ¿verdad? Así vulgar sin entonces I es la I que nos dieron 10 amperios digamos ajá entonces ahí lo llevamos miren noten que esto es una una cosa escalares ¿verdad? Esto iría desde cero hasta 2 pi r ¿sí? ¿verdad? y r es cuando yo les pedí el campo les debí decir a qué distancia porque entre más lejos menos campo entonces yo tengo que darles la distancia les tengo que dar dos cosas la corriente y el r y entonces ahí vamos ya ¿verdad? y entonces esto sería 2 pi r por b es igual a miu sub cero por i ¿verdad? y ahí está terminado ya queda b es igual si la dejo la i con la r porque se acuerdan q sobre r cuadrado siempre en este caso es i sobre r ¿verdad? r lineal y la constante y yo no sé si esa constante sería dos veces la constante magnética ¿verdad que sí? así queda dos veces la constante magnética porque la magnética es mi sub cero sobre 4 pi ajá entonces es dos veces constante y así ese es fíjense este es el campo de un alambre recto de un alambre así el campo de un alambre característica que debe tener y por eso es que siempre vamos a hacer el ejercicio que quedó pendiente ayer es de que este alambre recto este alambre recto tiene este es suficientemente largo este alambre que hemos analizado miren se quedó en suspensivo es suficientemente largo porque si yo aquí tengo un elemento de corriente aquí miren este este me produce campo aquí alrededor pero también me produce campos allá lejos en particular aquí entonces ese campo se va a ver afectado por todo el alambre aunque estén lejos le contribuyen un poquito entonces esto es para cuando el alambre es infinito digamos así en teoría o suficientemente largo si el alambre fuera cortito sería menor el campo porque no hay contribución de todos estos elementos solo estos de aquí producen campo aquí ¿verdad? entonces por eso es que el de ayer era para un alambre recto finito ¿sí? y este es un alambre recto infinito esto se le dice una línea infinita de corriente eso es lo que estoy explicando Francisco mira si yo quiero el campo aquí que sería un ruedita puntito ¿ok? entonces este diferencial de este diferencial de carga magnética digamos produce un campo en la posición R produce un dB y el campo total va a ser la suma de todos los dBs entonces si empezar desde el infinito esa suma te va a salir mayor hasta el infinito lejos casi no contribuye digamos que el punto está bien cerca de aquí digamos entonces ahí son como esos casos donde lo puedes aproximar si pero en este caso así como se ve a escala aquí faltan estos elementos de aquí si la línea es infinita todos estos elementos contribuyen y el campo sería mayor ¿me comprendió? verdad que si si la línea es infinita no solo contribuyen estos sino que todos contribuyen al campo aquí porque un elemento de carga aquí produce un campo aquí también si y allá bien lejos también en teoría es infinito bueno ahí nos quedamos entonces